Mis adorables vecinos, pues eso es lo que pienso yo Quieren tirar las paredes pa' juntar nuestra mansión Tendremos jardín con fuente y en el centro un barbacón Nos desharemos chorizo mientras suena esta canción Mis adorables vecinos, pues eso es lo que pienso yo Quieren tirar las paredes pa' juntar nuestra mansión Yo no sé si es verdad, yo pensé que el indio no quería pelear Yo no sé si es verdad, yo pensé que el indio no quería pelear Cuéntame aquel cuento que otros me creyeron Mientras yo descuelgo las estrellas de tu cielo Mírame a los ojos, dime lo que quiero Mientras yo procuro mantener mis pies al suelo Divertir no es jugar al tener la razón Uh, ah, las chicas son guerreras Uh, ah, las chicas son guerreras Como una lombriz, como una lombriz Como una lombriz bailando los hipasoles Como una lombriz, como una lombriz Como una lombriz bailando de vacaciones El bebé de la lombriz está pegada, está pegada Y hace sentir muy feliz, a mi lado, a mi lado El bebé de la lombriz está pegada, está pegada Y hace creer que sí, a mi lado, a mi lado A comer, a comer, es la hora de comer Una sopita de verduras, que la salud asegura A comer, a comer, es la hora de comer Si quieres ser más guapo, cómete el primer plato Un potajito de garbacitos Y una ensalada de temporada Un potajito de garbacitos Enamorada de la moda juvenil De los precios y de los castillos Enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de la moda juvenil De los chicos y de las chicas y de los maletís Enamorada de ti Yo no sé si es verdad Yo sé que el indio no quería pelear Yo no sé si es verdad Yo sé que el indio no quería pelear Lájate, no pienses más Te pescaré, ya lo verás Relájate, no pienses más Que la vida se pasa y no pispás Grita y grita ¡Qué chula es la Navidad! Fuerte, más fuerte ¡Qué chula es la Navidad! ¡Qué chula es la Navidad!